Con muchas expectativas, pero sobre todo con muchas actividades, empezaron las clases en el Jardín de Infantes Los Valijitas. Fue excelente y estamos muy felices con la llegada de los niños al Jardín Los Valijitas. ¿Qué expectativas de trabajo y qué proyectos tienen para este año? Bueno, en primer lugar queremos que todos los niños, tanto de sala 3, 4 y 5 años, se puedan adaptar al jardín, que puedan adquirir responsabilidades con las diferentes actividades que les vamos a proponer junto con las seños. Y bueno, que se puedan concluir todas las actividades de las áreas que ellos van a abordar, ya sean las especiales, que son expresión corporal, música, inglés, educación física, y las específicas como naturales, sociales, lengua y matemática. En alguna oportunidad ya lo conversamos y es bueno recordar, ¿qué buscan para los chicos de Salita de 3? Bueno, de Salita de 3, primero que nada, que logren despegarse de los papis, que quieran quedarse en el jardín, se apropien de las rutinas del jardín, del saludo a la bandera, el saludo a la seño, y principalmente que puedan adquirir los valores para que puedan ser buenas personas. ¿Los objetivos de la Salita de 4? Bueno, la Salita de 4, en primer lugar, ampliar el vocabulario de ellos. Un objetivo de Sala de 4 es de que se inicie la escritura de su nombre, para que en Sala de 5 ya puedan escribir su nombre. ¿Nivel inicial o Salita de 5? En Sala de 5, bueno, primeramente ya van a empezar a usar el cuaderno de prestamiento, se van a trabajar muchos con que los chicos juegan en grupo, para que puedan sociabilizar y pierdan la vergüenza, la timidez. En realidad lo interesante de este año es la cuota congelada y la continuidad a primer grado. Exacto, sí, la cuota congelada del jardín, que es 850 pesos, y nosotros tenemos la continuidad al nivel primario. ¿Algo más que deseas agregar, seño? ¿Continúan las inscripciones? Sí, continúan las inscripciones para todas las salas que tenemos, la sala de 3, 4 y 5 años, y quiero agradecer a todos los papis que confiaron en la educación de nuestra institución. Para entender...